¿Qué tal? Hoy vamos a hacer una receta rápida que parece que es lo que gusta a una mayoría. Vamos a hacer un pollo relleno, una alternativa al pavo tradicional, en versión pequeñita, en versión para dos personas. Y lo primero que hacemos es hidratar la fruta seca que va a ir en el relleno, que son orejones, que son ciruelas y que son pasas. Lo podríais hidratar también con ron o con vino añejo, lo que más os guste. Lo cubrimos simplemente y lo reservamos ahí. Y ahora ya vamos a preparar el relleno con la lluvia anisa. Voy a utilizar la mitad de esto, porque es muy grande, el pollo es muy pequeño. Y lo que hacemos es abrirla. Bien, una vez retirada la tripa, que ya no es tripa, perdón, que ahora suele ser sintética. Y aquí vamos, con ayuda del tenedor, vamos a añadir un huevo. Y lo mezclamos, añadiendo también unas almendras. Y también la fruta compitada, escurrida. La escurrimos, pero el vino o el licor lo vamos a utilizar luego, para que no lo descartéis. Mezclamos todo bien. Y ya tenemos el relleno listo. Ahora vamos a hacer un buen masaje al pollo con manteca de cerdo. Tenemos aquí manteca y lo que se trata es de cubrirlo todo por todas partes con una capa fina de manteca. Ya veis que es un masaje completo. El pollo estaría encantado si no fuera un fiambre. Por todas partes, vamos cogiendo manteca con las manos pringadísimas y luego sería ideal que levantaseis la piel y pusieseis manteca entre la pechuga y la piel. Realmente eso es más entretenido y yo no lo voy a hacer en este caso, pero si queréis una piel de lo más crujiente es muy recomendable. Bueno, yo creo que ya tiene una buena capa de manteca y ya que tengo las manos pringadas, voy a meter el relleno en el pollo. En la bollería se puede pedir que se haga un corte aquí en la piel detrás para luego meter las patas y que no se salga el relleno. Bueno, esto ya está. Quedáis bien metido, me voy a pasar un agua. Y ya para acabar vamos a salpimentar. Una buena capa de sal, pimienta. Ya veis que es muy generoso con la pimienta porque yo creo que luego da bastante sabor al conjunto, ¿no? El crujiente de la piel. Y por último vamos a cubrir también con orégano. Ya veis, ¿eh? Una capa casi que lo cubre todo. Vamos a coger la olla y lo vamos a hacer cubierto en la olla. Así ganaremos tiempo y luego al final igual lo tostamos por encima. ¿Recordáis que teníamos aquí o el ron o el vino añejo o el vino dulce? Ponemos en la base y ahora incorporamos el pollo. Cubrimos y esto depende un poco del tamaño del pollo. Yo creo que en una hora y cuarto estará listo a unos 200 grados. Vamos a meterlo en el horno. Lo dicho, una hora y cuarto. Con esto evitamos que el pollo nos salpique por todo el horno, ¿no? Cuando lo hacemos cubierto, pues eso, conseguimos también que la salsa se concentre, que se evapore menos líquidos y, bueno, es otra técnica, ¿eh? También es interesante cuando lo haces destapado. Bueno, cuando falten diez minutos para esa hora y cuarto, ya sabéis que en función del tamaño del pollo lo podéis hacer un poco más, vamos a descubrirlo. Y ahora, últimos preparativos. Lo traeremos aquí. Vamos a necesitar esto para cogerlo y vamos a retirar ya. A ver si consigo sacarlo de una pieza. Y ahora voy a intentar abrirlo por la mitad para que se vea el resto. Ya está lleno. No garantizo nada, pero voy a intentarlo. Se deshace de lo tierno que está. Se rompa. Y llevarlo a la mesa. Vamos a poner uno arriba. Y uno así, que quedará mejor. Voy a poner un poco de la salsa. Y vamos a la mesa. Y vamos a la mesa. Vamos a la mesa. Y vamos a ir.